Yo creo que ya bastan de ejemplos y vamos a sacar unas conclusiones. Lo primero, esta dualidad la hemos heredado de nuestros padres. Es difícil suprimirla, o por lo menos diluir la frontera entre las dos. Parece que está muy claro lo que es Dios y lo que es el hombre. Y ahora verán lo que sale de aquí, porque esto lo he reservado para la otra parte. Parece que está muy claro lo que es la vida eterna y lo que es esta vida. Parece que está muy claro lo que es la fe y la ciencia, lo acabo de decir. Parece claro lo que es la religión y la vocación humana, la profesión de cada día, que no tiene que ver con la religión. Y parece que está muy claro lo que es el mundo de lo sagrado y el mundo de lo profano. Las religiones de la tierra, todas, Eliade, recuérdenle, las religiones de la tierra, todas, desde el paleolítico que sepamos, han distinguido siempre entre los dioses y los hombres. Entre la fe y la ciencia. Entre esta vida y la otra vida, que a veces incluso se ha negado y que no se ha conocido. Entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado está lleno, lleno de virtualidades, de potencias, de radiaciones, de fuerza. Acercarse a lo sagrado es entrar en una vibración desconocida que puede anular al hombre o lo puede volver bruto tocándolo, el tabú famoso, por ejemplo. Y en cambio el mundo profano es el mundo donde el hombre se maneja bien. Por aquí navegamos, por el aire, por el mar, corremos por la tierra, hacemos nuestra profesión, estudiamos, organizamos nuestra vida, hasta la vida del hombre. Es nuestro dominio anchísimo en el cual somos maestros y señores. Este otro mundo es el mundo de Dios al cual el hombre se acerca, pues, con timidez. Aquello que le decía Dios a Moisés, Moisés, descálzate que la tierra que pisas es sagrada. ¿Lo ves? Hasta ahora llevabas tus sandalias, porque la cochina tierra que pisabas era cochina tierra profana y se puede ir con sandalias. Pero ahora te acercas a la zarza ardiendo y aquí hay cosas sagradas, descálzate. Y el hombre extraordinariamente entra en lo sacro, de vez en cuando cultiva su religión, de vez en cuando estudia, orienta su fe y de vez en cuando, una vez, al final de la vida, entra en la eternidad y topa con Dios. ¿Está tan claro? ¿Verdad que sí? Bueno, esto es un esfuerzo secular. Durante dos millones de años, quizá no tantos, el hombre ha ido estructurando estas ideas de sacro y profano que todos tenemos muy claras. La frontera entre las dos puede desplazarse, puede caminar o demasiado aquí o demasiado allá, mientras mantengamos la dualidad, estas dos fronteras. Hay personas que tienen el mundo de la ciencia muy hacia acá, es decir, que ciencia y fe casi son iguales, o al revés. Hay personas que llevan la fe incluso hasta la ciencia. La frontera se corre. Esto no tiene mucha importancia mientras haya frontera. Pues bien, ahora estamos asistiendo por primera vez en la historia, que sepamos, al momento en que esta frontera no solamente se desplaza, sino que se borra. Citaré una frase muy hermosa y muy cáustica de Nietzsche. Nietzsche no era un santo padre, como saben. Pero sí, decía, ¿quién nos dará la esponja para borrar a Dios del horizonte? Pues nos la han dado. Ahora tenemos la esponja, mírenla aquí, y esta esponja borra la frontera. Esto sucede en 1990. Hace unos años que ya sucede, y sucederá durante unos años más, pero por primera vez nos han dado la esponja. ¿Y cuál es esta esponja? Esta esponja se llama Cristo. Y aquí el curso de Cristología por donde aparece ahora. Cristo está aquí. Bueno, pero estamos hablando de 1991. Esto nos dirá cómo son los momentos históricos. Para la historia de la humanidad, mil años son como un día. Y un día como mil años. Han pasado dos mil años y ahora muchas cosas hemos logrado. Ahora logramos una fundamental, esta. Fíjense, y hago la pregunta. ¿Cristo es Dios u hombre? Esto ya pertenece al examen del año pasado, así que ustedes sabrán. ¿Dónde está la frontera? ¿Cristo es vida eterna o es esta vida? ¿Dónde está la frontera? ¿Cristo es un hombre de fe o un hombre de ciencia? Si quieren profundizar esta idea, den el salto hasta abajo. ¿Cristo es un sacerdote o un laico? Hay un libro que corre por ahí. ¿Cristo era un laico? Claro que lo era. No fue nunca cura a Cristo. ¿Quién le ordenó? Pero la carta a los hebreos dice que el único y eterno sacerdote es Cristo. Es lo mismo que digo. El único. Si es el único, todos los demás no lo son. Y si los demás lo son, él no lo es. Si es el único, no es igual a ninguno. ¿Es sacro o es profano Cristo? ¿Es sacerdote o es laico? También ha borrado la frontera. Nosotros la mantenemos y decimos, hombre, un momento. ¿Verdad que esto sorprende? Sorprende. Igual que lo de arriba. Igual que lo de arriba. ¿Es sacerdote o es laico? ¿Qué es sacerdote? Sacerdos. El que sacraliza. El que coge una piedra y la consagra y hace de ella un altar. El que coge, en cualquier situación, un templo, bueno, una casa, lo consagra y hace un templo. El que coge un día de la semana, el domingo, lo reserva para una celebración y sacraliza el día de la semana y se llama domingo. ¿El sacerdote es el sacralizador? ¿Me hago la pregunta? Jesucristo es un laico, pero cosa que tocaba, la metía en la dimensión de la divinidad. ¿Es un laico que es cura o laico? No hay frontera. Y así sucesivamente. Sigan por aquí. ¿Cristo pertenece a la religión o a la profesión humana? Dime que Cristo tenía profesión, por ejemplo, de curandero, que ya es bastante, ¿eh? Por donde pasaba, curaba. Porque estamos en el siglo XXI y sucede que por donde pasamos, levantamos ampollas, ¿eh? Miren hacia Rusia o hacia Yugoslavia, o por aquí mismo, cuánta gente está sufriendo. Y Cristo viene y cura. Nosotros venimos y enfermamos lo que tocamos. ¿Pertenece a la fe o pertenece a la ciencia? El cristianismo, entre otras mil cosas, pero hoy vamos a decir esta, tiene la especialidad de haber separado, no separado, no, haber borrado, la frontera de división entre lo humano y lo divino. Y nos ha costado dos mil años el esfuerzo de llegar a entenderlo y el esfuerzo de poder entender que esto debe ser así. Porque pesa tanto en nosotros el dual de dos millones de años de religión de la tierra y somos por dentro una estructura tan separada entre Platón, alma y cuerpo. Ya está. Y el alma pertenece aquí y el cuerpo aquí, ¿verdad que sí? Lo curioso es que la iglesia primitiva ya enseguida, atrás de Cristo, dijo, momento, el alma pertenece a la vida eterna y el cuerpo a esta vida. Creo en la resurrección de la carne, ¿no? La carne pertenece... ya borrar la frontera. No nos fijamos en estas cosas que manejamos cada día. No, no. Antes sí. Antes el hombre tiene alma y cuerpo. El alma es buena y el cuerpo es mala. Malo. El alma la ha creado el Dios bueno y el cuerpo, que es la materia, que es opaca, que es resistente, el Dios malo. El alma es eterna antes de venir, encarnada en nosotros y cuando morimos. El cuerpo, la materia, dura dos días, a tenerlo en tierra, se pudre y no se habla más de él. Y viene el cristianismo y dice, sí, va bien, podéis decirlo así, pero una cosa vais a retener. Y es que al final, alma y cuerpo entran en la eternidad. No la resurrección del hombre, la resurrección de la carne. Bueno, entonces, esta vida y la otra vida, o el alma que pertenece a Dios y el cuerpo que pertenece al hombre, son iguales, puesto que al final todo esto se reasume y entra en la eternidad. Una de las cualidades, pues, de Cristo es haber borrado, él es la esponja, haber borrado la frontera entre lo humano y lo divino. Esto es fundamental. Y es fundamental, y ahora abro un paréntesis para aliviar un poco lo que estoy diciendo y sobre todo para aliviar conciencias, es fundamental que lo entendamos en este momento en que el mundo nuevo está viniendo ya y empujando, porque, si se fijan ustedes, lo que nos duele, es decir, la cara que no vemos en la tiniebla o en la niebla del futuro, que he dicho que es nebuloso, la cara que no vemos, ya nos muestra algún rasgo y son justamente estos. La juventud de hoy ama mucho esta vida, pero los cochinos no tienen idea de la vida eterna. Pobrecitos. La gente de hoy es muy sabia, y es verdad, nunca la humanidad ha sabido tanto, pero la fe se apaga. La gente de hoy tiene vocación humana, cumplen con su deber, eso, en fin, cada uno va por sí, sabe cuál es la meta, va cumpliendo. En cambio, la religión o la profesión, la vida eterna, parece que no la vemos por ninguna parte. Lo profano funciona de maravilla, incluso el átomo manejamos, y ahora ya no por la fisión, sino por la fusión, que es mucho más maravilloso. Lo tenemos, ahora, los sacros lo desprecian constantemente, y nos duele, nos duele porque somos dualistas. Porque ahora pregunto yo, ¿y uno puede cultivar lo profano sin acercarse a Dios? ¿O es que Dios solamente controla esta sección, y el hombre controla esta? Dios es Dios, y el hombre es el hombre. A veces partimos de ahí, ¿verdad? Y entonces Dios controla la vida eterna, y el hombre controla esta vida, de forma que el hombre puede llevar adelante esta vida sin preocuparse de la vida eterna, ¿verdad que sí? Dios es Dios, y controla la fe, a él nos relacionamos por la fe. El hombre, en cambio, controla la ciencia, y llega a saber tanto, que puede saber todo lo que sabe, sin caer nunca en la tentación de tener fe, ¿para qué la queremos? ¿Ven ustedes el dualismo? Dios es Dios, y en torno a él está todo un mundo que se llama el mundo de la religión. Bien, pero el hombre tiene enrededor todo un mundo que es la profesión humana, y cada uno perfecciona su profesión. Los médicos son cada vez mejores, los abogados cada vez mejores, los etcétera, etcétera. Y se puede hacer que el hombre sea tan perfecto en su vocación, en el cumplimiento de su deber como hombre, que para nada necesita la religión, y de hecho parece que no la necesitamos. El mundo, el hombre, maneja tan perfectamente el mundo profano, de las ciencias, de los viajes, de la relación cultural, de la alegría humana, del divertimento, que de forma que no necesita para nada volverse al mundo de los sacros, que es un mundo tenebroso. ¿Ven? La dualidad. Pero ahora pregunto, si ustedes mantienen esto, no sabemos nada de Dios, pero una cosa nos ha dicho Cristo. Por eso, recordemos el tema de este año, el hombre busca, Dios sale al encuentro, y en el cruce vertical-horizontal nace el cristiano, este, y el cristiano es el lugar por donde Dios viene. Y acabo de decir que Dios viene, por el siglo XXI está viniendo, y está viniendo, y su presencia esta vez. Dios cuando llega siempre pone cosas y quita las malas, sí. Y cada vez, cada inmisión de Dios en la historia, pues es una frontera que se va y una realidad que se viene. Esta vez, la venida de Dios al mundo coincide o consiste en el borrar la frontera entre estos dos mundos. Esto ya no será posible. Nos está costando porque llevamos dos millones de años de pensar en oposición. Y solamente tenemos dos mil años, no de pensar, sino se nos anunció esto, pero no lo asimilamos. La Iglesia misma, que somos nosotros, ha insistido siempre en la frontera. Ha puesto sacerdotes y laicos. Ha puesto la vida eterna y esta vida. Ha puesto las prácticas de la vocación humana, ser abogado, y las prácticas religiosas, ir a misa el domingo, por ejemplo. ¿Verdad? Dos mil años de predicación de Cristo, pero que no hemos asimilado. Y que, sin embargo, ahora el siglo XXI empuja, y empuja justamente borrando esta frontera. Digo, pues, que al borrar la frontera, en vez de asustarnos o preocuparnos, debería llenarnos de alegría. Otra cosa anunciada hace dos mil años, que ahora, ante nuestros ojos, se está cumpliendo.